Copa Libertadores 2002, la decimosexta participación de Boca en la máxima competición continental. El Ceney se clasificó como campeón de la Copa Libertadores 2001, obteniendo el histórico bicampeonato con Bianchi. El Virrey se fue al finalizar el año, tras no renovar su contrato. Su reemplazante fue el Maestro Tavares, quien tendría su segunda etapa en el club. Además, Oscar Córdoba y el Chip Ibarijo también se fueron. El único refuerzo fue el defensor central Diego Crosa. El Chango Moreno regresó de su préstamo en el Necaxa, pero fue cedido al Shandon Lunen de China. Otro que volvió fue Héctor Bracamonte, pero él sí se ganó un lugar en el plantel. En la Copa, Boca integró el grupo 6, junto a Emelec, Montevideo Wanderers y Santiago Wanderers. El sueño del tricampeonato comenzó el 13 de febrero, con un empate 0 a 0 en la bombonera. La pelota, Joel Soto, va a tocar para Fernández y enmarca el primer tiempo. Intenta hacer cortito Boca, como está parado, va a tocar ahora el jugador Soto para Fernández. En marcha el encuentro. Están jugando para la Copa Libertadores. Debuta Boca, debuta Santiago Wanderers. Aparece para acá Calves, uno de los laterales que tiene el conjunto chileno. Ya recuperaba ahora Gaitán. Venía para Clemente Rodríguez, lateral izquierdo de Boca esta noche. Allá Clemente, ahora Carriño. Otra vez para Clemente, es rápido. Gaitán para el medio, gol de Gaitán, gol de Gaitán, gol de Gaitán, gol de Gaitán. Val Choeco, Val Choeco, Val Choeco. Que sí, 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 que sí. Ahora gol de Guitermano, gol de Guitermano, gol de Guitermano. ¡Oh! Delecante. De los litros abrace, esto sigue para ahora, 0 a 0 en 6 minutos del primer tiempo. El pierdo a Batalga. Por afuera está Galvez, que es muy rápido. Pelota para Galvez. Gira Ramurdizo, la queda para Galvez. Y se va Galvez para el primero. Peguele Galvez y está Galvez. El cuarto gol manciere. Tapó lo que era el primer gol chileno. Está marcando Martínez. El balón se pierde por un costado, será lateral y corresponde a Boca. 10 segundos. Señoras y señores, para Fox y para Copa Libertadores como local. Y por el grupo 6, empató Boca. 0 para Boca. 0 para Santiago Wonders. Ha sido final de encuentro. El primer triunfo fue en la segunda fecha de visitante contra Emelec. Moreira anotó el 1 a 0 al comienzo del segundo tiempo, pero Guillermo empató de penal y Bracamonte convirtió de cabeza el 2 a 1 definitivo. Decreja de la espada de surfección. La Hora queBE. No, no, no. No, no. No, 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 no. La Hora quebe. No. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Cancha mojada Hay que pegarle fuerte, ¿no? Sí, sí Acá está Guillermo ¡Va el mellizo, va el mellizo! ¡Gooooool! 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 ¡Gol de busca! ¡Gooooool! Empató Guillermo Barros Esqueloto 35 minutos de segundo tiempo Emelie equivoco 1 a 1 Sánchez que la va a perder Luchiga no muy bien dice Aljimérez Sigue el mellizo, va a meter el centro con sur del mellizo Allí estaba Zambrano ¡Gooooool! Bracamonte ¡Gooooool! ¡Gooooool de Boca! En la agonía del partido Lo que tanto buscaba Boca lo logra Se golpe Bracamonte Lo que me lloraste de cabeza Boca 2, ML1 42 minutos El 6 de marzo El 6 de marzo Boca venció a los uruguayos por 2 a 0 Con tantos de burdizo y traverso Para quedar como líder del grupo En el área chica ¡Gaitan también llegó! Pinto entra por atrás Esquiabi que pica el primer palo ¡Así! Esquiabi el caballazo ¡Gooooool de Boca! ¡Gooooool!! Bonilla lo marca a Burdizo a Pinto lo marca Martínez el centro del Guille el despeje que había sido de Ramírez otro centro de Chapita a Pinto que llegaba gool gool de Boca a los 25 minutos asegura el triunfo de Boca Cristiano Alberto traverso Boca 2 Montevideo Wanderers 0 8 días después en Viña del Mar Santiago Wanderers derrotó 1 a 0 al Ceneise con un gol de Silvio Fernández esta vez Delgado un escándalo al Guillermo que le pega como viene Boca ha estado mucho pero mucho más cerca dominó otra vez ahora Ecuador Riveros ahí metía Consurda Riveros buena pelota Pedriche ahora para que vaya el jugador Sonto ahí lo veía Sonto le ganaba acá debova Sonto va Sonto va Sonto va Sonto enganchaba Sonto tiene la Soto Consurda esta es el gol de Riveros tapado a Burdizo está entrando para el área Corosa lo busca el peinado Corosa para el segundo para el centro Guillermo para Corosa la había peinado el primer plano el jugador de Boca se perdió después del cabezazo para Bide Pinto Boca al final del gol de la noche había rebotado la pelota el jugador Valencia que lo marcaba atención que le va a pegar y cerramos el esquiloto el centro del bellizo que venía el primer palo como siempre en lo alto quería ahora Gaitán saltaba el truco Corosa Bataglia cuando iba Riveros Bataglia perdía Bataglia se viene ahora para fuera Sonto la cruza y está el gol de Sonto para derecha la tiene para acá Sonto acompaña para Nario Núñez va Sonto para el primero Sonto y decente para Fernández ¡Gol! Fernández ¡Gol! Este es el Ildiago Wender a los dos minutos se dan el segundo tiempo está ganando el conjunto chileno por 1-0 el gol lo hizo Fernández para usted no fue ¿no? para mí no tiene que la pena ponerla ¿te parece? sí acaba con la pelota ahora Sonto ¡Oh! el rebote para que va a atraviesar el jugador del conjunto chileno se va perdiendo Sonto el segundo gol de la noche te va para Calúñez acá va a ir a atraviesa ahora Jiménez presiona Jiménez y va a guisermo a arroces el piloto Valencia Gaitán que recupera acaba guisermo acaba guisermo gana guisermo está el empate está el empate está el empate guisermo que la picaba ¡Oh! para mí la tocó larquero tira de gina para Boca acá va el chilo acaba Delgado siempre el chilo vende el centro Delgado para Bracamonte el chilo va a haber cuatro gracias al medio para quien el centro de convenida para Bracamonte ¡Eh! saque de arco 10 para Santiago terminando por 1 a 0 la búsqueda final de Boca por eso está allí Bracamonte en este caso Delgado y apunta al joven delantero señoras y señores ganó Santiago Wander de Chile con gol de Fernández en los 2 minutos en el segundo tiempo ha ganado el conjunto chileno perdió el bicampeón de América perdió Boca Santiago Wander 1 Boca junior de la Argentina 0 el 20 de marzo un deslucido Boca venció 1 a 0 a Emelec en la bombonera y clasificó a octavos de final el gol fue de Barros Esqueloto a los 23 minutos tras un centro de calvo desviado por Delgado en la última fecha Boca debía ganar como visitante para clasificar como primero Gaitán y Chaco Jiménez convirtieron los goles de la victoria y Abondancieri fue clave atajando un penal el Chelo que quiere pero no puede el anticipo había sido de Ramírez aquí está Martínez para el Chelo Delgado para Gaitán dale Chueco Gaitán al aro Gaitán ¡Gol! 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 ¡El Oca! a los 24 minutos el Chueco sí el Chueco Walter cerca Gaitán Boca 1 Montevideo va a tercero Boca tiene que ir a la altura si sigue ganando el partido Abondancieri que quiere meter la contra con el Chelo Delgado se apura hasta 1 a 1 con Julio Ramírez así está el Chelo Delgado ya viene Chaco ya viene Chaco ya viene Chaco para liquidar Chaco este es Chaco 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 picada Chaco Chaco golazo 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 de Chaco de Chaco de Chaco de Cristian Jiménez en 36 minutos Boca lista ganando a Santibondes por 2 a 0 para afrontar las fases eliminatorias se sumó al plantel Abel Balbo el rival de Boca en octavos fue el segundo del grupo 3 el nacional de Ecuador al igual que en la copa del 2000 el partido de ida finalizó 0 a 0 y la serie se decidió en la bombonera el primero de mayo los goles de Calvo y Delgado depositaron a Boca en los cuartos de final el final así aparecía Bataglia y ahora en una marca gana Bataglia y gana Bataglia se viene Boca allí va Bataglia se viene y ahora de Calvo gol 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 ¡Gol de Boca! 97, Calvo, Calvo, José María ¡Calvo! Calvo, Bataglia, Calvo, Valvo, Delgado Justo, Anango no, Bataglia que mete para Valvo ¡Es Goye Barro, es Goye Barro, es Goye Barro! ¡Es Goye Barro, es Goye Barro, es Goye Chelo, Goye Chelo, Goye Chelo! ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 35, el Chelo, sí, el Chelo, el Chelo Marcelo Alejandro, Delgado Boca, acaricia su valla a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América Boca le está ganando al Nacional por 2 a 0 Olimpia, dirigido por Nery Pumpido, esperaba en los cuartos de final Un duelo que prometía mucha acción La ida se jugó el 8 de mayo en la Bombonera Fue el último partido de Chicho Serna con la camiseta de Boca El Ceneise hizo valer su localía y se puso en ventaja con un gol de Tevez, el primero de su carrera Lo Carabaez para Córdoba y están jugando Por la Copa Toyota Libertadores y en cuartos de final Boca el local contra Olimpia del Paraguay Acá sale el chido a Batalla Ahora adelante centrando, el otro lado Algo estaba muy solo para la brincha Acá atravesa ahora para Tevez, para acá va a Tevez Pero afuera estaba Clemente, está Clemente para izquierda, está Clemente habilitado Me gusta para el segundo para Pérez, me gusta Pérez para el segundo para Los centros para la área, intentaba Olimpia, sale Tabarelli, sale Tabarelli Se escapaba el mono y no había falta y reventa la hora el jugador de Silva El nuevo alto iba Pérez, el nuevo alto iba Córdoba Pérez que gana, Pérez que lucha, este es Román Y allá aparece otra vez ahora Clemente, parece que se ha enojado Boca Román, lo espira Ortemán Román y la marca del jugador Ortemán, atrás lo tira Batalla, este le pega Román que vaga, Ortemán que lo pierde, va Román con su rata Ahí tira de fin, así córner, y es para Boca Lo tira de corazón de Boca, lo tiraba Román para Chiave, está Pararelli que cerraba Y aquí está justamente Román, a su lado estaba el jugador Debe, ya empieza a subir Calvo, ya lo vio Román Pero prefiere con el lleno, pica para allá Delgado, lo va a marcar el jugador Zelaya Si llega Me gusta, entrando Balbo para el punto penal, lo ve a Bel, acá sale Delgado, Balbo está para el punto penal Llega para Balbo, ¡oh! ¡Anda Bocante! De lo ministro Sabrase, ahí estaba el primero de Boca Intentaba otra vez ahora el jugador de Olimpia Ya recuperaba Batalla, está habilitado el lleno, sí, el lleno está habilitado A ver quién llega por el medio, Balbo es uno, Tevez es otro, Román es otro Acaba con la pelota al lleno, si lo tira me gusta, Balbo, si lo tira me gusta, Balbo, 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 me contenté ¡Gol! 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 ¡De Boca a Tevez! A los 18 minutos de final tiempo, Tevez le pone el primero a Boca Boca 1, Olimpia 0 Venía para Román, lo está marcando y lo puede parar el jugador Enciso Ya la tiene Pérez, lo encima van a Pérez, mirá que bien salió Pérez Ahí la espada de Román, pica Delgado, abilitado Está el lleno, abilitado, Balbo, Folar y es para su primer gol en Boca Ahí está Delgado, miren a Abel para su primer gol en Boca Senta del lleno para Román Y eso es Palo, y es a quedar contra Olimpia Se conforma con el 1 a 0 Quiere espacio para el contraataque de Delgado Iba para Córdoba, otra vez Hortelana, todavía Calvo, la cambia en toque Buena está para que vaya el jugador al... Quintana, digo Román que marcaba Bárez estaba allá por el área Acá va Quintana, Quintana Ha tablizado Izazia, sí Ahí va el lleno de Izazia al área ¡Ahhh! Es que lo puede Córdoba ¡Ahhh! El pato que la cubre ¿Tuvo penal en el área? Tabárez le dijo a Tevez Van todos con Riquelme Agarra vos la pelota Había cambiado Cáceres La quería pivotear bien Baez Iba para esa pelota ahora el jugador De Olimpia ¡Ahhh! El pato que salva Lo había pegado Quintana Ahí Tigre de esquina Y corresponde Olimpia ¡Y eso sí! ¡Tapada la de Olimpia! Parecía que Boca se quedaba con la victoria Pero un gol en contra de Traverso Le otorgó un valioso empate a Olimpia Clemente Que había quedado como ultimombre Clemente Román La matía para Bracamonte Acá la quería Pérez Cambia para El Chelo Que está para la lucha Ahí va Bracamonte Está muy solo El Chelo Bracamonte, Bracamonte, Bracamonte Mirálo Bracamonte, 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 Bracamonte Bracamonte, Bracamonte, Bracamonte ¡Eh! Cerraba el jugador Cáceres Pérez que recupera Boca que en el segundo Lo cambia el gol de Bracamonte ¡Digado! Tiro de esquina Así córner Rías para Boca Hicieron rápido para Ortemán Acá está Córdoba Lo espera Ecuador Bataglia Ahí va Córdoba Ahora Ortemán Este le pega bien Ahí va Ortemán El pato que domina Ahí atrapa Bob Nancidri Acá está saliendo El jugador Quintana Cambia otra risa Ahora para Ortemán 22 tenemos El segundo tiempo Gana Boca por 1-0 Ortemán Un traverso ¡Gol! 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 Y Olimpia de Paraguay A 22 minutos y medio El segundo tiempo Traverso en contra Por el empate Para Olimpia Boca 1 Olimpia 1 Traverso en contra Lo hacían para Pérez Acá va Pérez Delgado Ahí está el segundo Delgado ¡Oh! Toma el Iquetapa Ahí tira de esquina Para Boca Señoras y señores Amigos de Latinoamérica Se terminó el encuentro Y han igualado Boca y Olimpia 1-1 Marcó el gol Tévez para Boca Traverso en contra El gol para... La revancha Fue en el Defensores del Chaco Ocho días después Hubo varios cambios En Boca Burdizo volvió A la saga central Y Traverso Pasó al mediocampo También ingresó Omar Pérez Y al banco Fueron Tevez Y Serna Olimpia salió con todo A ganar Y el Ceneise Sufrió durante El primer tiempo Su chance más clara Fue un tiro De Delgado Que se fue afuera Aún así Se fue al descanso Con un 0-0 Que lo mantenía Con vida Impresionante El colorido Extraordinario El recibimiento Para el equipo paraguayo Ahí está Boca En la cancha Aparece el bicampeón De América Aquí lo hace Boca Ahí estaba Baldo Que todavía no mojó En Boca Ahí estaba el chilo Delgado Apareció Boca Al campo de juego Aparece el conjunto El maestro El bicampeón de América Quiere seguir en la Copa Toyota Libertadores Quiere estar Entre los cuatro mejores De este torneo Ahí está Cronómetro en 0 Tocará corda Para Baez Están jugando ya Boca y Olimpia Olimpia y Boca Aquí en Paraguay Aquí pegamos la pelota El jugador De Olimpia Este era Cáceres Intentada para afuera Y no podía El jugador Quintana Se la cambió Para afuera Buscando a Da Silva Rebotaba en batalla Uno de los volantes Que mete Boca Esta noche Al que trae Corresponde el conjunto De Paraguay Ya lo va a hacer El jugador Da Silva Con el costado izquierdo Quería meter Para que vaya A dominarla Ortemán Intentaba Y no podía Ahora Ortemán El remate Que venía El pato Que salva Ahí tiro De esquina Y es para Olimpia Carranco del partido La primera chance Para el equipo Paraguayo El remate Violentísimo Desde afuera Y Abondancieri Que la saca Al córner Clemente Bataglia Había tramado Cuando no podía El jugador Quintana Se había sacado Burdizo Otra vez domina Para acá Córdoba Ahí va Córdoba Para Quintana Y esto vale Por el segundo palo Llegaba Caballero Y Baez Para Caballero Y Baez Pedía mano Le queda para Baez Pero puede Baez Que quiere Tapaba el saco Chiave Le ha pegado Yata Varelli Por esa pelota Iba Chiave Intentaba Baez Va para Caballero Está gol de Córdoba Saque de arco Para Oca Ah no El golpe se perdió limpio Caballero Más Baez Por el área Córdoba Llega para izquierda Espalda de Calvo Venía sin embargo Ahora para Izaz Burdizo que sale Qué mal regalaba Burdizo Otra vez ahora quiere Para acá Joder Quintana Ahí va Quintana Ah Saque de arco Para Boca Enciso Acá la busca Da Silva Lo marca Bataglia Da Silva para Baez Da Silva para Baez Va Córdoba Se ha salvado Boca Esto sigue para ahora Cero por cero Le metían otra vez A una para que vaya Baez Le queda para Baez El que termina Fernández ganando Esa una Joder Calvo Cuando va a presionar Richard Baez Iba Robán Que no podía Intentaba Caballero Que fue bien Ahí va Caballero Con suerte Caballero Caballero El pato que domina Y sin rebote Ahí lo atrapa Bomba en Ciri Va para el chelo Ahí va Delgado Y está el primero Delgado Y está el primero Delgado No lo canta No lo dice Se la saque de arco Para Olimpia Venía para Da Silva El grito Era para Córdoba Córdoba Baez Caballero está para el área Baez Acá lo marcaba Atraverso Iba para Izazi Lo miraba Pérez Ganaba Izazi Se viene Olimpia Con Quintana Y va para Izazi Baez para el segundo Palo para el primero Baez muy solo Para el segundo Palo Entra para Baez Entra para Baez Entra para Baez Baez que lo quiere Baez Se ha salvado Boca Ahí tiro de esquina Ahí es Prolimpia Ya no está Celaya Para cabecear Pero está Baez Que va a buscar el primer palo Entra caballero Para Baez Sacaba el flaco En el segundo tiempo Entró Tevez Y Boca Y Boca mejoró Sin embargo A los 67 minutos Llegó el gol De Olimpia Un remate De Izazi Que se desvió En el camino Y entró El gol Fue un baldazo De agua fría Para Boca Que no tuvo respuesta Se prepara Para darle esa pelota El jugador Izazi Le puede pegar al arco Izazi buscaba el arco El centro que venía Había sacado Se jugó a Arbataglia Otra vez ahora Se viene con la pelota Limpia Tevez que recupera Acaba Tevez Con la pelota Pica Delgado Pica Delgado Ahí está el primero Pero pero me gusta Román va para Román Son tres de Boca Contra tres de Olimpia Tres de Boca Contra tres de Olimpia Pica Tevez Va para Román Román para el chero Román para el chero Ahí está Va para el chero Y esto vale Ahí está Delgado Va Delgado Va Delgado Para Tevez Que no puede No lo cante No lo grite No se abrace Esto sigue para ahora Cero por cero La primera que estuvo Carditos Tevez Otra historia Otro Boca Un equipo distinto Diferente Tevez la robó En su campo Riquelme la juega Para Delgado Tevez la espera Desde el otro Llega Se prepara Benítez Para darle el arco Al menos por la distancia Que ha tomado Atención con el peque Benítez La sacaban para Izazi Y... ¡Gol! 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 Olimpia A los 23 minutos De este segundo tiempo Le pegó esa pelota De lejos El favor Izazi Olimpia le está ganando Boca por 1 a 0 Con este resultado El conjunto paraguayo Es semifinalista De la Copa de Sota Libertadores Ahora sí Se viene Guillermo Se decidieron finalmente Lo llamaron al mellizo El centro al área Buscando el Orteban Saque de arco Para Boca Otra vez Acabeceado Olimpia Una pelota Que van a buscar Schiavi Y Baez La pelota que roja Y no desacomoda El guardaballa De Boca Olimpia para liquidarlo Con Franco Olimpia para liquidar Honesta Caballero Dirigida Olimpia ¡Ah! Ataba al Pato Por el Pato Bondanzi Y Boca Todavía cree en el milagro Extraordinario El arquero Ante un boca pasivo Que miraba Cómo metían paredes Los jugadores paraguayos Se jugó la vida El arquero Continúa mirando Superdómetro El árbitro En el encuentro Han pasado ya 40 segundos De los tres Que había marcado Burdizo Señoras y señores Olimpia Semifinalista De la Copa Libertadores Ha quedado eliminado Boca Se despide de la Copa El bicampeón de América Olimpia 1 Boca 0 La eliminación Ante Olimpia Acabó con el sueño Del tricampeonato El Ceneise Terminaba una temporada Sin títulos Por primera vez En cuatro años Además Aquel 15 de mayo Riquelme Cerró su primera etapa En el club Román Se marchó Al Barcelona De Van Gaal